Ayer a la tarde se inundó todo, todo acá, la cortadita ahí, todo para allá, la gomería, los locales, todo. Vino la máquina y lo tapó y después volvió a venir y lo destapó un poco. Y anoche lo destaparon y ahora siguen destapando de vuelta. ¿Los vecinos han decidido tomar cartas en el asunto? Y sí, porque si llega a llover de vuelta se va a volver a inundar todo de vuelta. Este caudal, ¿de dónde viene y cuál es su destino? ¿Dónde desemboca este arroyo? Dicen que en el Club Pescadores, pero no sé de dónde viene. ¿Qué tipo de cosas han hallado que han obstruido el caudal? Y basura, rama, tronco, heladera, goma, pileta, tapa de contenedores, heladera, lavarropa, de todo sacaron de acá. Bolsa con ropa, todo, todo. ¿Desde qué hora que están los vecinos trabajando para desobstruir el...? Y ayer estuvieron toda la tarde y hoy empezaron de vuelta ahora a la mañana. Es intenso el trabajo. Sí, sí, porque no viene nadie de la municipalidad, están ellos solos acá. Encima el chico que estaba ayer se cortó el pie y se fue, pobre pibe, porque bajo el agua estaban limpiando todo ellos ayer. Y ya después se hizo la noche, dejaron y volvimos ahora de vuelta a la mañana para seguir destapando. Esto permite también hacer una reflexión a los mismos vecinos, ¿no?, para cuidar el medio ambiente y no arrojar este tipo de objetos. ¿Cómo van a cuidar el medio ambiente si le dieron contenedores y lo quemaron todo allá en la vía, los contenedores? No cuidan. Pero hasta lavarropas he encontrado. Sí, bueno, está bien lavarropas, pero acá hay bolsa con basura, hay de todo hay acá. Todas las bolsas de basura las tienen acá al arroyo. Y ahora que no hay contenedor, con más razón lo van a seguir tirando al arroyo, si no cuidan tampoco. Recordemos dónde estamos ubicados, señora. Miguel David antes de llegar a Rancillac.